Bien, buenas noches, realmente estamos súper, súper felices. Tengo que agradecerle muchísimo a Silvita de que estemos hoy aquí, amigos. No me quedan palabras, ya nos presentaron, me han puesto cualquier cantidad de títulos, pero bueno, es esto lo que también, todo lo que dijeron Luis y este grupo de gente. Así que muchísimas gracias a ustedes, Silvita, de todo corazón. El único propósito de este coro es el siguiente. Realmente creemos que el sordo tiene la... Perdón. Pensamos que el sordo tiene el mismo derecho que tienen ustedes. Y quiero explicarle un poquito estas palabras. Cuando estábamos sentados y escuchábamos las cosas de ustedes, yo creo que a todas nos pasa lo mismo. ¿Cómo podemos hacer que el sordo sienta lo mismo que nosotros? Y escuchen. El propósito es este. Que si ustedes están ahí emocionándose, escuchando un tema, la persona sordo tiene el mismo derecho que cuando nos lee las manos y nos vean las caras y nuestro corazón, quiero que sientan la misma emoción. Ahora les vamos a mostrar algunos temas de los que hemos elegido y espero que les guste. Por favor, si es que se cansa, no se vayan. Díganmelo y nos bajamos nosotros. Realmente, la gente que hemos escuchado y la gente que vimos bailar, nos dejaron, como dije, me escuché en la caballada, el escenario es súper calentito. Así que esperemos que no bajan el nivel del que estamos hoy en día. Muchísimas gracias por estar acá y poder vernos y escucharnos y de todo corazón espero. Gracias. Aplausos Aplausos Y este tema está cantado por una cantante de la ciudad de Necochea, María Marta Rodríguez. Es una versión muy bonita, espero que les guste y las mamás que están presentes espero que se sienten identificadas con este tema. Gracias. 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 Gracias.